¿Qué haces en mi cuarto? Te volviste loca, casi me matas del susto. ¿Crees que iba a llegar preguntando por ti, ah? ¿Para que se dieran cuenta que te habías... ...escapado? ¿Cómo supiste? Soy detective. Y por última vez te pregunto, ¿dónde estabas, Mauricio? Le voy a dar un dinero a una compañera de clases antes de irme. Y justamente cuando salí de ahí, me di cuenta que me estaban siguiendo y te llamé y logré escaparme. Estás mirando al lado izquierdo cuando hablas y eso es señal de que estás mintiendo. Bueno, pero es verdad, no logré escaparme, no me siguen. No me refiero a eso. Espera un segundo, ya te atiendo. Haz tu maleta, salimos en una hora. ¿No esperabas tu llamada? Anoche lo pasé muy bien en la cena. Yo también, pero ahora estoy en medio de un operativo. ¿Tú crees que podamos repetir hoy? No puedo. Me voy de viaje por trabajo. Ah, ¿me irá a un viaje repentino? ¿Y a dónde vas? Digo, si se puede saber. Me voy una semana es lo único que puedo decirte. Te puedo llamar por lo menos. Claro, hablamos luego. Bye. Me dijo mi esposo que venís a buscar a mi hijo. ¿Ya lo viste? ¿Habla hasta con Mauricio? Sí, le dije que empacara porque salimos en una hora. Lo que pasó fue que un año antes, Vicenia empezó a soñar con un crucero por el Caribe. Yo lo único que quería era con placer. Así que empecé a chambear de sol a sol, pues para podérselo regalar de cumpleaños. Bueno, pues todo me salió el truco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, la gente para la que empecé a chambear, hacía cosas ilegales. Y para no hacerte un cuento largo, me di un ruido en un truco. Esa vez me escapé. Pero, el día que íbamos regresando del crucero de los Sweet Sixteen de mi hermanita, me estaban esperando para llevarme preso. Lo más me dolió fue dejarla sola un año y medio. ¡Qué fuerte! Oye, entonces... dime la verdad. No eres mecánico de aviones. ¿Verdad? No, te mentí. Pero soy mecánico de carros. Pues casi, casi. Y aprendí a cocinar en la cárcel. Ahorita vendo tacos. Ahorita vendo tacos en las tardes. Y me está haciendo falta conseguir una chama en las mañanas, pero con mis antecedentes, pues está acá. Sí. Cañón. Bueno, oye... Bueno, ¿sabes qué? En la cafetería del Cervantes se están pidiendo personal. Si quieres, te averigua. ¿Cómo? A ver, a ver. ¿No te importa quién es un expresillario? ¿Sabes qué? Me tengo que ir. Perdón. Eh... Te aviso lo de la cafetería, ¿va? Eh... Con tu hermano. Así que fue un placer. Gracias. Hasta luego. Eh... Bye. 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 No manches. Así que el maldito de Javier estaba en contubernio con Máximo y con Gonzalo. Me pagaron para hacerme creer que yo le gustaba. Por eso el otro día cuando entró al chat, me empezó a tirar toda la onda y yo... Nora, yo caí como un idiota. Ayer en la fiesta, Javier me pidió que... que me fuera a un lugar apartado y que me quitara la ropa. Yo lo hice. Ahí estaba Gonzalo haciéndome una foto en pelotas. Ale, te dije... te dije que no podías confiar en nadie. Máximo y Gonzalo están enfermos. Mira que ponerse de acuerdo con Javier solo para burlarse de ti... Ay, no puedo creerlo. Yo no creo que Sebastián haya sabido porque si Sebas hubiera sabido, te hubiera dicho algo. ¿Será que Diego sabía? No creo. Yo le pregunté y él me dijo que ni siquiera conocía a Javier. Ay, Eva. ¿Y tú le creíste a ese güey? Pues, antes no le creía, pero... pero ahora sí. ¿Qué? Para mí que se anda de chicle pegado con los otros dos porque... porque ha de ser igual de hijo de su madre. Mira, yo creo que Diego tiene un poquito de mejores sentimientos. Sí. A mí ese chavo me encanta. Pero si resulta que es igual de homofóbico que los otros dos, que ni me mire. ¿Sabes? Yo siempre he creído que los hombres que hablan tan mal de los gays... es porque se están proyectando. Y realmente ellos... son los gays de closet. ¿Qué te parece si te invito a comer? Conozco un lugar de unos besitos riquísimos. Vente. Vamos. Te va a encantar este lugar. Vas a ver. El señor Aragón me prometió que iban a proteger a mi familia. Tranquilo, mi amor, nos lo da, vamos a estar bien. Es hora de irnos, Mauricio, por favor. Permiso. No. No. No, no. No. No, no. No, no, no. No. No llores más, ¿sí? Yo voy a estar bien. Lo único que te pido es que, por favor, hagas lo posible porque no pierdas la tutoría. Así cuando se acabe esta locura, voy a estar tan atrasado con la víctima. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Te lo prometo, yo voy a... Me voy a encargar de todo. Cuídate. Te amo. Te amo, mi amor. Tú también. ¿Qué vamos a hacer sin mi hijo? ¿Quién va a llenar este vacío que queda aquí? Miranda, ¿qué pasó? ¿Por qué me mandaste un mensaje? ¿Qué pasó? Vino a Mauricio a la casa. Se va a un programa de protección de testigos. Vino a despedirse y no sabe cuándo vuelve. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo en el sueño que tuviste? Sí, sí, es una premonición. Espérame un segundo. ¿También te pidió que hicieran el amor como en el sueño? ¿Vieron de qué hiciste? ¿Vieron de qué hiciste? ¿A ti? Lo besé. Por primera vez. Yo fui quien lo besó. Vino a Mauricio a la casa.